Que baile, que baile, que baile Com ganas, com ganas, com ganas Así, así, se acudem, así, se acudem Un rito, un rito, un rito Un rito Ahora, ahora Así que quería ver, así que quería ver Calando, gozando, cantando de vista, que me diga El final de juntarnos Dieciocho años, nada más Y nada más Sí, sí, sí Salto Salto Así, 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 se acudem Un rito, un rito, un rito, un rito Debo salir, debo salir, debo salir Debo salir, debo salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!